Presentamos la programación de este Centro Medioambiental San Nicolás para la temporada de otoño, un centro que durante todo el año está plagado de actividad, pero que se incrementa ahora en los meses de octubre, noviembre y diciembre. El pistoletazo de salida lo dará en la celebración del Día Mundial de las Aves, este próximo domingo, con la celebración de un taller familiar de elaboración de cajas nido para aves insectívoras y de una ruta guiada ese mismo día. A lo largo del mes de octubre se celebrarán también cuatro nuevas rutas por el término municipal de Ávila para enorgullecerse de su biodiversidad, la de la Lamedilla de Berrocal, la del Molino de Brieva el día 27, o la que va desde Aldeagordillo a Sonsoles o la subida al pico de Valdihuelo ya en el término de la cañada. Durante el mes de noviembre y diciembre se realizarán también las décimas jornadas micológicas, así como continuarán los talleres escolares que dan comienzo en este mes de octubre.